Comenzamos con la información, los aviones Fokker 50, una flotilla grande que tenía Avianca y que circulaba desde Díaz de Manizales, saldrán de circulación debido a que como mantenían permanentemente en revisión técnico-mecánica, pues esto era lo que retrasaba según la aerolínea los vuelos desde Díaz de Manizales. Además con la llegada de aviones nuevos se busca que sea menos la salida de los viajeros por la ciudad de Pereira y más por la ciudad de Manizales. Bueno, la salida del Fokker 50 Avianca no es temporal, sino definitiva. A partir de hoy todos los vuelos que se hacían por Fokker 50 se harán por ATR 72, un avión más versátil, moderno, nuevo y con capacidad de 72 pasajeros. Hoy se cancelaron dos vuelos que estaban programados en Fokker y se reprogramaron en el ATR. Como hoy estaban programados 7 vuelos, 5 en ATR, todos los pasajeros fueron reprogramados por esa nueva aeronave. Y los del resto de semana se hizo lo mismo, no se va a mandar a ningún pasajero por la ciudad de Pereira, todos volarán por la ciudad de Manizales. Porque como les dije, el Fokker tiene una capacidad de 52 pasajeros, de Manizales sale más o menos con 44, los perjudicados hoy fueron 80. Pero el ATR 72 tiene una capacidad de 72 pasajeros, que de Manizales está saliendo más o menos con 63, 64 pasajeros. O sea que Manizales está bien atendida por la aerolínea Avianca y esperamos recuperar con esta semana y la otra y el resto del mes los pasajeros que vuelan por la ciudad de Pereira. Bueno, esta flota que tenía Avianca, que era la más vieja por ahí del año 74, pero se reemplaza porque ya estaban fallando mucho y se estaba mintiendo mucho mantenimiento técnico. Lo que llevaba no más a cancelar vuelos, no solamente a Manizales, sino al resto de ciudades del país por donde volaba esta aerolínea.